¿Qué onda, people? ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va la situación? Bueno, vamos a escuchar una canción de Bonnie Lobby. Ustedes saben que cuando escucho canciones de Bonnie siempre como que me preparo para escucharlas porque es como que es el productor que canta y me gusta también pegarle un análisis en cuanto a la producción que hace. Y estoy hablando con Bonnie, acá tenemos la conversación con Bonnie, y le mandé un audio, le mandé. Buenos días, Bonnie. Que tengas un gran día lleno de éxitos. Vos sabés que cuando grabo analizando tu música siempre me guardo bien un día para estar con muchas pilas y analizarlo de otro lado. Quiero que el rey de Bonnie Lobby me diga la canción que digas, wow, fue de acá, se va a volar con esta producción. Y todo. Te mando un abrazo, Bonnie. Gigante. Espero que andes muy bien. Mucha salud de éxitos. Y muchos éxitos, más que nada. Me pone, gracias mi bro. Dejame pensar y te respondo enseguida, mi bro. Puede ser Insomnio, que lo canto con mi hermano Danny Paz. Buenísimo, mi brother. Mira una que te recomiendo de las últimas. Puede ser Insomnio. Es especial esa canción porque la canto con Danny, con mi hermano. Danny Paz. El del beso. Así que escuchala y me decís qué te parece. Así que bueno, vamos a hacerle caso porque no la escuché, no la escuché para nada. Y vamos a escucharla. Ella llama Bonnie Lobby Insomnio. No la escuché nunca. Y vamos a escucharla que es Danny Paz, que es ni nada más ni nada menos que su hermano. Que justo me decía que es el del beso. Porque fue un éxito brutal el tema Un Beso de Danny Paz y El Villano. Producido por Bonnie Lobby acá en Argentina. Fue un éxito gigantesco. Así que nada, vamos a escuchar Insomnio. A ver qué nos depara Bonnie Lobby otra vez. Vamos a escucharlo. Sin más preámbulos. Lo a pedido de él. Gracias Bonnie. La verdad que siempre me siento re orgulloso de poder hablar ahí unos mensajes con él. Es muy buena onda el pibe. Y vamos a escuchar esto a ver qué onda. Bueno, vemos acá una guitarrita que podría ser un sampler tranquilamente. Introducción de Danny Paz con el flow peculiar que tiene. Y nada, a simple vista el video se ve pro, se ve que tiene una estética mea neón. Future Boys. Y veo como esa estética de, no sé, como motoqueros claramente. Porque aparecen en moto vestidos así con chalecos y toda la vaina. Así que vamos a escuchar más. ¿Dónde estás? Yo siento que me estoy muriendo. Te fuiste de aquí. Quiero disimular. Y no puedo seguir mintiendo. No eres para mí. Siento tus besos mojados en toda mi piel. Me vuelvo loco, no puedo olvidarte esa vez. Noches de insomnio, pregunto a mi almuerzo. No, boludo. ¿Ya escuchás que el estribillo tiene? No eres para mí. Siento tus besos. El estribillo tiene una voz central y una voz en estéreo Schaefer que está. En otro tono, claramente está el. Y hay otra que se escucha más agudita. Que ahí, que está como en coro con paneo para que tenga otra atmósfera el estribillo y entra perfectamente. Para mí. Siento tus besos mojados en toda mi piel. Ahí escuchamos el por toda mi piel de coro, también de vuelta. Tú no eres para mí. Siento tus besos mojados en toda mi piel. Me vuelvo loco, no puedo olvidarte esa vez. Noches de insomnio, pregunto a mi almuerzo si vas a volver. Si vas a volver, si vas a volver, si vas a volver. No recuerdo, amor, si no podrás olvidar. Sí. Y te das cuenta que son productores, guacho. Te das cuenta. Fíjense que el estribillo podría haber terminado con la misma, con toda mi piel. Olvidarme de ayer. Y que empiece a cantar. Y no, sin embargo, generan una tensión. Mirá. ¿Ves? Si vas a volver, si vas a volver, recuérdame y no podrás olvidar. Todos los momentos, volvamos el tiempo atrás, recuérdame y no podrás olvidar. Están usando también la técnica del cuero. Olvidar, olvidar. Suena de atrás con otra ecualización. Que por lo que se ve, está en varias partes de la canción y... ¡Shit! Todos los momentos, volvamos el tiempo atrás. Recuérdame y no podrás olvidar. Todos los momentos, volvamos el tiempo atrás. Siento tus besos enlogados en toda mi piel. Me vuelvo loco, no puedo. Se escucha completamente la diferencia, cómo suenan las rapeadas con el estribo y marcan el estribo haciendo una... Claramente los efectos estos que digo de varias voces que se le ponen a las voces, claramente. Son varias voces en distintos tonos que se ecualizan y se panean de distintas maneras para que tengan ese efecto de más... Ese que suene distinto a cómo está el verso. Olvidar que sabes, noches de insomnio. Vuelve, 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 vuelve otra vez ¡Oh! ¿Entienden? Y cuando haces un puente, vos lo que tenés que hacer es la variación con la tensión para que el estribo entre de otra manera. Y es lo que hace Bonnie Lobby de una manera perfecta que... Como en el tema anterior que reaccioné... De ese temazo que también lo hace, que da la vuelta esa que habíamos analizado. Y acá también lo usa, que es una técnica que hay que usarla y tiene que quedar bien. Y acá está perfectamente... Mira... De insomnio pregunto a mi hermosa si vas a volver... Si vas a volver... Si vas a volver... Desde el momento en que yo te besé y te hice mía... Una vuelta... Solo me queda el recuerdo pensando en esos días... Explorando tu cuerpo ya dime tu fantasía... Tercera... Y ahí tensión... ¿Ves? Primera, segunda, tercera, cuarta tensión y pasan en el estribo. Escuchen. Y siguen con la técnica del... En esos días, en esos días... Con los coros... Que está... Una... Solo me queda el recuerdo pensando en esos días... Dos... Explorando tu cuerpo ya dime tu fantasía... Tres... Tensión ahora... Vuelve mujer, vuelve mujer... Vuelve otra vez... Vuelve otra vez... Vuelve otra vez... Siento tus besos mojados en toda mi piel... Me vuelvo loco, no puedo olvidarte saber... Noches de insomnio pregunto a mi hermosa si vas a volver... Si vas a volver... Si vas a volver... Recuérdame y no podrás olvidar... Todos los momentos... Volvamos el tiempo... Atrás... Recuérdame... Recuérdame y no podrás olvidar... Todos los momentos... Volvamos el tiempo... Atrás... Siento tus besos mojados en toda mi piel... Me vuelvo loco... No puedo olvidarte saber... Noches de insomnio pregunto a mi hermosa... Uy que bien... Aparte el video está súper estético... Y súper prolijamente editado... Fíjense por ejemplo cuando tira el manotazo para abajo Bonnie... Hay un tembleque pero mínimo de una milésima de segundo... Está bien utilizado el After Effects... Muy bien el Glow FX... Que son los dibujitos... Que aparecen cada tanto... Pero miren por ejemplo... Que esos detalles... Como siempre digo gente... Los detallitos son los que hacen a un artista profesional... Y por eso yo a Bonnie lo respeto tanto... Porque es un artista muy profesional en cuanto a sonido... En cuanto a todo... Tipo... Lo veo como... Como de los tops en el hecho de profesionalismo... No hay lugar a dudas... Miren el... ¿Vieron? Ese mínimo es un segundo... Que él hace así para abajo y el video tiembla... Noches de insomnio pregunto a mi hermosa si vas a volver... La guitarra flamenquera esa... Con reggaetón... No sé... Solo se le ocurre a este tipo... En mi vida había escuchado un tema así... Noches de insomnio pregunto a mi hermosa si vas a volver... Si vas a volver... Si vas a volver... A otro... Escuchen como... Fíjense que termina el estribillo... Y aparecen otros acordes... Para terminar el tema... Escuchen que empieza un... Escuchen que empieza un sintetizador... Debe ser algún plugin de Nexus... O alguno que... Que utilice él... Por lo que hablé en la entrevista... Le gustaba el Nexus... Así que puede ser que sea del Nexus... Pero fíjense que termina el estribo y aparece... Como otro... Que es la manera de despedir la canción... Porque cuando vos terminás la canción... Tiene que haber una... Hay varias maneras... De terminar una canción... Una... El fade out... Que es básicamente... Que se vaya bajando el volumen de a poquito... De la instrumental... Otra... Ir sacando instrumentos... Y otra es... Sumar instrumentos... Como en esta ocasión... Si vas a volver... Miren... Si vas a volver... Si vas a volver... A ver... Escuchan... Ese piano... Está solo acá... El producto... Y claramente... Acá... En esta parte... Las voces están mezcladas de otra manera... Tienen unos efectos de delay... Y están ecualizadas de otra manera Nada que ver a la parte de cuando está cantado Que está perfecto Porque la ecualización de las voces Tiene que cambiar En los estribus cambia En cuanto a cuando se suman más voces Para dar otra atmósfera Y en los outros, acá te das cuenta Porque tiene ya otros efectos Como es una despedida Y tiene que resaltar más lo que sería Este tit Que aparece Miren Eso siempre Tengan una Una No sé cómo se diría esto Tengan una frase Si sos artista Tiene que tener una frase Ve acá tenés Bonnie Lobby El productor que canta Danny Paz dice así, dice así La mía es Es Macay Baby La digo en casi todos mis temas ¿Entendés? Y eso siempre te va a servir Para despedidas De cuando terminas el tema Para las entradas Cuando haces los temas Siempre Cuando terminás Es Macay Baby Digo yo Es Macay Baby Siempre tiro alguna Y acá Dejan su bella El productor que canta Danny Paz Dice así, dice así Muy bueno Siempre utilicen Son marquitas Son como Marcas de agua Se podría decir Para Para nada Para que te asocien Para con lo que vos querés transmitir Se escucha Bonnie Lobby Que va a bailar Que canta Danny Paz Dice así, dice así Yeter, yeter La fronquicia Cambia la guitarra? Noches de insomnio Pregunto a mi hermano Mirá Cambia la guitarra también Ah, en el estribillo Está la flamenquera Escuchen Escuchen Uy, en el estribillo Se escucha La guitarrita flamenquera Que son como Que es el sonido Que usan en la otro Pero con otra variación De notas Claro, la guitarra flamenquera Está en el estribo Y acá no Y en los versos no Vamos al estribo También notamos Un drum Un turutum Boom Para que entre el estribo Todos los momentos Volvamos el tiempo Atrás Siento tus besos Mocados en toda Es una transición de sonido Que se puede hacer De miles de maneras En el trap Se suelen usar como Los platos invertidos Los cortes De bombo y cajas Pero en estos estilos musicales Que es como Un reggaetón Y es bastante Es como muy experimental También el estilo Porque no es el reggaetón Básico Esto es mucho más complejo De verdad Y mirá como Como hacen la transición Con el Turutum Para que entre el estribo Y acá en el estribo Está la La flamenquera Quiero ver si en la Into también No Ahora que no estás Mirá boludo Literalmente Es complejo Porque esto tiene Una variación Una variación En la intro En los versos Y en el estribo Estoy muriendo Te fuiste de aquí Quiero disimular Y no puedo Seguir mintiendo No puede ser Solo en la intro Está esta guitarra Acordes especiales Para la intro Estribillo Con Con Distinta Con distinta Voz en la mezcla Los versos Super bien estructurados Generando tensión Para que entre el estribillo Efecto de transición Estribillo Outro Con cambio De acordes En un sonido Que aparece Muy diminutivamente Por partes En la canción Que acá escuchamos ¿Veis? Tit 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 Quiero Quiero escuchar el final Me vuelvo loco No puedo olvidarte Sabes Noches de insomnio Pregunto a mi almohada Si vas a volver Si vas a volver Si vas a volver Si vas a volver ¿Eh? ¿Eh? ¡Uf! 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 Escuchen eso No, 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 no A Bonnie Lovey El productor que canta Danny Paz Diyaji, Diyaji Jeter, Jeter La fronquicia La nueva orden No, 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 no 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 No, no, no No, boludo Pero Que 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 laburazo Te la Puedo creer Que dúo No, 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 no No, no Es indis... No Es indiscutible El trabajo Que tiene la música De Bonnie Indiscutible Muy profesional Muy Uy, boludo Pensé que estaba Que había grabado Diez minutos Y voy como veinte Bonnie Si estás viendo esto Sos un capo Hermano Y muchas gracias Por haberme dicho Que escuché este tema Y Les mando un beso Gigante a todos Es increíble Lo que hace Bonnie Estoy analizando Las canciones De Bonnie Así que Decime abajo Cual querés que sea la próxima Esta la pidió Bonnie Así que nada Les mando un beso Gigante Suscríbanse Denle like Y comenten Y nos vemos en un próximo video Chicos Bonnie Tenés un nivel De la puta madre Hermano